¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a reaccionar a una de las canciones más lamentables, peores cantadas que yo he escuchado en mi vida. Estaba bañándome y dejé reproduciendo un video en YouTube y me salió un anuncio pues que me hizo salir de bañarme y decir ¿qué es esto? Y bueno, es una canción que se llama Te Dejo Libre de María Reina y es una cantante peruana pero Dios, qué mala que es, se los juro. Y bueno, antes de comenzar con el video y la reacción, decirles que te suscribas al canal porque YouTube funciona fatal y si no te suscribes y activas la campanita no te va a notificar de los videos. Así que si no te quieres perder ninguno de mis videos, pues suscríbete y activa la campanita. Y sígueme en Instagram porque voy avisando de los videos que quiero hacer o hago preguntas y respuestas y bueno, más cosas. Y bueno, vamos a empezar con el video que... ¡Ay Diosito! Lo siento por sus oídos. Te Dejo Libre, cover de María Reina. Ahí está, empezamos. La producción nomás para que se hagan una idea, con el perrito de peluche ahí detrás, que no he visto el video, he escuchado un poco pero el video no lo he visto. Hola amor, ¿qué? ¿Cómo que terminamos? ¿Cómo que terminamos? Estás afeliz. ¿Por qué me dejas? Seguro que tienes otras. ¿Cómo que no? Lárgate. Ya no me mientas. Ya no me mientas. Porque yo te dejo libre. Mirando la cámara así. Te dejo libre. O sea, ni siquiera te abandono. Te dejo libre. Ay, no puede ser. Te dejo libre. Ay no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te puedo asombrar si ya no me amas. Si nuestro amor se marchitó. No voy a llorar. No puede ser. Lo siento gente, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y la edición. Si ya no me amas. Si nuestro amor se marcha. Ay, no puede ser. No voy a llorar. No voy a ser. No te haré de guardar tu record. No voy a... No voy a llorar. Puta madre. Es que solo... Se mueve así. Caminando ahí en la... Ay, no puede ser. ¿Qué es esto? No voy a llorar. Puta madre. La edición, la edición. ¿Han visto esa transición? Es que esto es lamentable, de verdad. Esto es lamentable. Ay, no puede ser. Las transiciones. Las transiciones. No. Puta... Como uno va a una ola y la tira. Dios santo. ¿Qué es esto? No voy a ser. Ay, no puede ser. Ay, no. Es que mira. Dios santo. Qué mal sale encima. El vestuario. El vestuario. Dios santo. El vestuario. ¿Quién? Ay, no puede ser. ¿Qué es esto? Me iré de aquí. Dice, claro. Te estás en la playa. No te vas a quedar ahí. No, para siempre. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Continuará. Ay, no, no. Es que dura tres minutos. Dios, ¿han visto ese final? ¿Han visto el final? Dios, es que da pena. Ay, no. ¿Qué es esto? Ay, no puede ser. Es que... Ay, Dios santo. No sé qué decirle. Yo lo... Ay, Dios. Es lo peor que he escuchado en mucho tiempo. Es que está desafinada. Las transiciones son las de Movie Maker. El vestuario está fatal. La imagen la... Ay, no puede ser. De verdad. Yo no sé cuánto irá a lograr este video. Fácil dura cinco minutos. Pero, Dios santo. Solo decirles que... Es que esta cosa es fatal. Y yo no quería quedarme con esto solo para mí. Dije, se los tengo que mostrar. Les voy a dejar el link del video en la descripción para que lo vean ustedes si quieren. Tiene 34.000 reproducciones. 34.000 reproducciones. Como videos como estos tienen 34.000 reproducciones. Y... Qué cabeza cabe que está chévere. Es que encima han pagado por publicidad. Es que han pagado por publicidad. Que a mí me apareció en un video de fútbol. Yo estaba viendo un video de fútbol. Y me aparece. Ay, te dejo libre. Ya no te quiero. No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y decimos peruanos. Luego, ¿por qué nos joden tanto los peruanos de Latinoamérica? Puta madre. ¿Qué es esto? No, no siento más que vergüenza ajena. Te lo juro. Es que es pésimo. Es pésimo, pésimo, pésimo. Ay, no. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, déjale un like y compártelo para que más gente lo vea. Y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos que suba. Que no pude evitar hacer este reaccionando porque es que es demasiado lamentable. Es demasiado lamentable. Así que, ya nos vemos en los siguientes videos. Chao.